Hola, mis amores, yo soy Judy. Bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el amor, el apoyo, el aprecio que día a día me brindan. Gracias, gracias, de verdad. Aquí les traigo el interactivo tarot sí o no extendido a cáncer para el mes de julio de 2019. Los cánceres son las personitas nacidas del 21 de junio al 22 de julio. 21 de junio al 22 de julio, ¿verdad? Aquí les traigo su tarot horóscopo con un sí o no extendido y cuándo también, ¿verdad? Se le dará esa información. Vamos a hacer esto primero y después vamos a continuar con el interactivo que se le está dando a todos los signos, ¿verdad? Para hacerlo más personalizado, ¿verdad? Más, con menos cantidad de personas para que ustedes puedan elegir mejor. Vamos a ver así cómo está el sí o el no para las relaciones. Si van a haber avances importantes, si van a haber cambios, cambios para algo positivo, ¿verdad? Vamos a ver. Cáncer. 21 de junio al 22 de julio. En el mes de julio de 2019. Cáncer. Bueno, aquí está. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Pero sí se acerca. Este distanciamiento que hay ya está quedando atrás. Ahora viene firmeza, viene firmeza y vienen cambios, cambios por superiores que van a subirse en estos estancamientos. Triunfa sobre los estancamientos. Eso es lo que te quiero decir. Bueno, en el mes de... Vamos a explicarle porque aquí no hay un cuándo, ¿verdad? Aquí no hay un cuándo. En el mes de julio yo veo que las cosas van quedando atrás, pero todavía están influyendo. Pero sí hay un avance positivo aquí. No todavía como ustedes quieren, ¿ok? Puede haber algo muy pequeño o tal vez ya a principio de agosto, ¿verdad? Claro que sí. En agosto esta persona, hay personas, situaciones de otra persona en medio. No tanto puede ser un amante o un amante. Puede ser un hermano, una cuñada. Aquí hay personas que se interfieren en la relación. Pero por el amor ustedes triunfan. Esta persona parece que no es una persona de confiar. A mí me late mucho y siento mucho que podría ser, puede ser una madre o una familia, no tanto una mujer. Son terceras personas que están metiendo cizañas y cosas negativas en la relación. Yo veo más como para el mes de agosto porque esto va quedando atrás y esto es lo que surge. Para el mes de agosto yo veo más, las dos son positivas en agosto, pero pienso que es más como para el final de agosto. Ok, va a haber aquí recompensas favorables porque aquí hay amor, hay amor. Vamos ahora con el interactivo, ¿verdad? Eso no, ahora mismo no, tienen que esperar. Tienen que esperar, así es, tienen que esperarse un tiempecito. Vamos a ver. Para Géminis, las tres opciones, ¿verdad? Las tres opciones. Vamos a escoger con el corazón, visualizar a esa personita, preguntarse si van a haber avances importantes, van a haber cambios que lleven para una reconciliación o una convivencia o algo, lo que ustedes quieran preguntar. ¿Verdad? Yo les voy a decir lo que las cartas dicen. Escojan la número uno, que es la ranita, la número dos, la tortuguita y la número tres, el buhito, ¿verdad? El buhito. Así es que elegir con el corazón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a empezar por la ranita. Vamos a poner la tortuguita y el buhito aquí. Vamos a empezar por la rana. Vamos a ver la rana, lo que escogieron la rana, cáncer. Bueno, cáncer son de 21 de junio al 22 de julio y la lectura es para el mes de julio del 2019. A ver lo que dicen los astros, el universo, guías, seres de luz, ángeles, arcángeles, ¿verdad? El universo. Vamos a ver qué dicen para estas personitas que han escogido la número uno, que es la ranita, ¿verdad? Aquí está la soma sacerdotisa y aquí está la luna. Aquí hay dudas, muchas dudas por otra persona. Aquí hay duda por otra persona. Aquí yo lo veo a ustedes tranquilo, con fe, con fe y esperanza de que las cosas se vayan a resolver. Porque aquí hay amor, ustedes lo saben. Esta persona sí les ama a ustedes y ustedes también. Pero por cierta razón hay... Esta persona realmente lo que siente mucho por ti también es pasión. Y esta persona puede ser que esté teniendo una fera fuera de tu relación. Ok, sus sentimientos han sido divididos. Ok, aquí muestra dos personas y muestra el diablo en el medio por una traición. Los sentimientos han sido divididos. ¿Qué es lo que está en la... Toda me sale la reconciliación. Señores, yo nada más saco cinco o seis cartas. Y en toda ha salido la reconciliación y el carro. Cuando no sale el carro, sale la reconciliación. A veces salen las dos juntas. Bendito sea Dios. Claro que sí, que puedo conectar y que puedo darle a ustedes la mejor lectura posible. ¿Verdad? La mejor lectura posible. Vamos a ver qué viene para el resultado final. El nuevo comienzo con ustedes. Claro que si viene un nuevo comienzo con firmeza. Ustedes van a caer sobre estas traiciones. Ustedes van a pisar. Ustedes van a triunfar. Amén. Así es que lo que hayan escogido la ranita, los taurianos, los cancerianos, perdón, que hayan escogido, perdón, perdón, cáncer. Los cancerianos que hayan escogido esta opción, muchas felicidades. Ustedes triunfan sobre los obstáculos. Ok, aquí lo veo firme, te veo con el autoestima más alto, te veo que vienen triunfos importantes para ti. Así es que muchas felicidades, cáncer, ok. Estos son para el número dos, la opción número dos. Vámonos rapidito ahora para la opción número tres. Bueno, no, la número uno, perdón. Ay, Dios mío. Ahora viene la número dos. Bueno, ustedes saben, aquí está la tortuguita. Es la número dos. Vamos a ver ahora a pensar en esa persona, a concentrarnos, a visualizarlo, a mirarle la cara, la frente y preguntarle. Vas a venir, vas a buscarme, van a ver el cambio, ¿verdad? Háganle la pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con la número dos. Vamos a empezar la número dos, lo que escogieron la tortuguita, cáncer. Vamos a ver. Aquí está el sol, amor, y hay la suma sacerdotisa, que es la intuición, ¿ok? ¿Cómo están ustedes? Ustedes se sienten derrotados. Estos, eh, personitas que han escogido, eh, se sienten derrotados. Cuérense que el corte también es no ahora mismo, ¿ok? Hay muchas situaciones todavía. Aquí estas personitas de este grupo, de la tortuguita, se sienten derrotados. Se sienten decepcionados, eh, tristes, eh, derrotados, ¿ok? Derrumbados. Aquí, eh, el, todavía el matrimonio sigue en pie. Aquí el matrimonio todavía no está roto totalmente. Aquí el sigue, puede haber distanciamiento, separaciones, pero el matrimonio todavía está vigente, o la unión, o los hijos. Hay algo aquí, hay un, un, un lazo que les une todavía. El sentimiento está firme, la persona por la cual ustedes preguntan, los sentimientos no le han cambiado. Esta persona sigue firme en los sentimientos con ustedes, ¿ok? Sigue muy firme. Así que, qué bueno. Sale aquí el emperador. ¿Qué es lo que piensa que ustedes no lo saben? Bueno, lo que piensa es que les ama mucho, que les, les extraña mucho. Esta persona realmente se trata de hacerla fuerte o el fuerte, pero realmente se está debilitando. Esta persona, la fuerza que tiene, se les deshabilita. Se, se, se hace débil, porque es un amor fuerte, es un amor profundo, ¿ok? ¿Cuál es el resultado final? Aquí viene que tengas esperanza, porque aquí hay amor. Las copas y el agua, emociones. Y las copas dos es pareja, amor, ¿ok? Vienen reconciliaciones en la pareja, pero a la final te quedas con un poco de dudas. Tienes que tener cuidado a finales de julio. Puedes tener un poquito de dudas, ¿verdad? Por todas las cosas que han pasado. Pero es bonito, porque pasas de nada, de sentirte decepcionada, perdida o perdido, a poder avanzar un poco con esta persona porque hay sentimientos, ¿ok? Así que, qué bonita opción también. Bien, vamos a poner la tortuguita aquí y vamos a continuar con el buhito, ¿verdad? El buhito está ahí. Vamos a ver, vamos a barajar, a pensar en esta persona, a ver si van a haber avances importantes, avances aquí ahora en julio del 2019. Si van a haber avances de encuentros, de llamada, de convivencias, de reconciliaciones, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen los ángeles, guías, seres de luz, ángeles, arcángeles, el universo, los astros, los planetas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen sobre esta opción del buhito que han escogido ustedes, cancerianos? Vamos a ver. Vamos a ver, aquí salen avances y sale con firmeza el emperador. Ok, ustedes tienen muchas dudas, sienten que aquí hay cosas ocultas, que se les está ocultando cosas a ustedes. La relación en sí, aquí ha habido mucha tristeza de los dos lados, ha habido depresiones, ¿verdad? Esta persona le mira de lejos, pero esta persona está aguantándose, ¿verdad? Aquí viene un nuevo comienzo en la relación con ustedes, viene un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que está? El sentimiento aquí, con esta carta lo que sale es que esta persona, el sentimiento lo tiene parado en el sentido de que quiere avanzar por otro lado, quiere conocer cosas nuevas, quiere experimentar cosas diferentes. Y por eso tiene el sentimiento así, inestable, ¿ok? Como que se quiere lanzar, como que quiere hacer cosas diferentes. Vamos a ver qué es lo que oculta. Oculta que tiene muchos sentimientos por ustedes, pero si va a volver a ustedes, va a ser por la familia, va a ser por el lazo que hay, va a ser por las obligaciones que hay, ¿ok? Porque los sentimientos están ahora mismo inestables, ¿verdad? Vamos a ver qué viene ya para el asunto final. En este mes no hay reconciliación para el bui. No hay reconciliación. Bueno, acuérdense que el corte dijo, no ahora, una de las tres tenía que por lo menos salir, que no. Ok, aquí no, todavía hay terceras situaciones que hay que curar. Aquí hay dolor, tres cartas negativas. Bueno, esta no hay mucho, mucho que digamos, pero tiene su lentitud, ¿verdad? Pero realmente después viene una reconciliación. Yo diría que para final de julio, para los finales, finales, el 31, es cuando ustedes van a ver una lucecita, ¿ok? Y de la reconciliación. Así que qué bueno, pero en el mes de julio completo, no. Tienen que esperarse, tienen que esperarse. Así es que, ¿qué les puedo decir? Que los amo, los adoro, que gracias por el tiempo. Recordándole a los nuevos que no olviden de suscribirse si les ha gustado el video. Y que les den un me gusta, un corazoncito, ¿verdad? Denle me gusta si les ha gustado el video, al final del video. Yo les quiero mucho, les deseo paz, amor y felicidad, ¿verdad? Y que tengan un día triunfante, que tengan un día lleno de bendiciones. Así es que bueno, para la próxima y ya lo saben, los quiero mucho. Bye.